Me dicen El Negro Motorratón, soy de Caleta Olivia, Santa Cruz. Fijé mi familia para estar con él. Estábamos preparando la comida para la noche, para el 24 de la noche cuando me entero, nada. Cambio de planes totalmente, salí para nada. Armé el bolso como pude, junté un poco de plata que no la tenía y 24 a las 2 o 3 de la tarde salí de Caleta Olivia. Pasando Río, Colorado, eran las 12 de la noche, donde todo el mundo brindaba, la fiesta y yo venía en viaje. Llegué acá a las 2 de la mañana, a Bahía Blanca. Significaba mucho para mí el Pony. Era una gran persona, era un hermano para mí y los consejos que él me daba los llevo siempre en el alma. El Pony era todo, tenía su forma de ser, muy serio, muy frontal. Tenía códigos, no andaba con vueltas. Era un hombre, un hombre de bien, un hombre de bien. Por eso que dejo a mi familia para estar con él y acompañarlo hasta su última morada.